Yo quiero hacer una denuncia pública y atención, ya la segunda creo, la tercera vez que hago este llamado especial a nuestro querido fiscal general de la república, al estimado compañero Tarek William Saab. Que necesitamos, por favor, que se tomen medidas contra esos sionistas que se disfrazan por la religión judía, se disfrazan de ser dirigentes de la comunidad judía en Venezuela para vender una narrativa y atacar con un crimen claro de odio, no solamente contra la población palestina, sino también contra la población árabe y contra la comunidad musulmana en la República Bolivariana de Venezuela. Algo que nosotros no podemos permitir y por eso hago este llamado a todas las instituciones venezolanas competentes y sobre todo a la fiscalía general de la república que tomen medidas contra medio El Universal. Que ha permitido durante esos siete meses la difusión de mensajes de sionistas de la Unión Israelita de Venezuela, de la Confederación Israelita de Venezuela, de personajes como David Vitano Badía o de Trussman. Que quieren venderle al mundo, quieren venderle a la opinión pública en Venezuela, que se trata de un conflicto religioso, atacan a la comunidad palestina, atacan a la comunidad árabe, atacan a la religión musulmana. Y aquí él mismo se desfraza, aquí lo dice. Yo voy a leer un poco de lo que él dice en su artículo metástasis del terrorismo. La cuna del terrorismo se ubica en los países árabes, no hay mucho que discutir. Eso fue difundido en un medio de comunicación en Venezuela, en el Universal, por David Vitano Badía. ¿Cómo es posible que circule mensajes de odio? Nosotros, yo como palestino, en nombre de nuestra comunidad palestina, árabe, musulmana, hago este llamado, esta denuncia pública. Espero que más temprano que tarde se tomen esas acciones contra esas personas que quieren inculcar en la población venezolana un rencor o un odio contra los musulmanes o contra la población palestina, que ha vivido en paz durante muchos años y nos identificamos con las luchas del pueblo venezolano. No hemos estado apoyando las sanciones que las rechazamos. Nuestra lucha del pueblo palestino es la misma lucha del pueblo venezolano porque tenemos el mismo enemigo. Estados Unidos, el sionismo y sus lacayos, sean en Venezuela o sean donde quieran en el mundo.